Llegó el momento de la entrevista tan esperada, porque hablábamos con Patricia Marino recién de la problemática ambiental y de todo lo que significa la exactitud, la transparencia de un análisis ambiental dentro de la gestión. Tenemos la visita de Mario Ismat, presidente de Caliba, y de Gonzalo Serrano, vicepresidente. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, gracias por recibirnos, Pablo. No, gracias a ustedes por estar con nosotros y aclarar un poquito estos temas. Recién hablábamos con Marino en la previa de la problemática de que un análisis ambiental tenga que ser correcto, transparente, verídico, porque hay veces que sabemos que se puede falsear esa información. Y lo importante es entender dónde estamos parados. Desde Caliba, ¿cuál ven que es el problema al momento de contratar un laboratorio? ¿Cuál ven que sería lo ideal o lo que tiene que ser correcto? ¿Cuáles serían los tips, Mario? Bueno, lo primero es que el laboratorio debería estar acreditado bajo la norma ISO 17025, que es la norma de aseguramiento de calidad de los ensayos de laboratorio. Y en el mercado hay laboratorios que tienen habilitación oficial y que no cumplen con estar acreditados con esa norma. Hablamos de competencia desleal ahí. En la mayoría de los países del mundo, un protocolo de análisis ambiental, si no está hecho por un laboratorio acreditado de 17025, no tiene valor legal. Este tema de la acreditación de los laboratorios es un proceso que se inició en la Argentina hace tiempo, pero que no termina de cerrar porque las autoridades de aplicación no lo han vuelto como condición necesaria e indispensable para dar la habilitación. Y Gonzalo, ¿por qué no lo ponen como condición necesaria por un tema de costos, por un tema de desconocimiento? Porque durante todo el programa estuvimos hablando de que queremos cumplir con Escazú, queremos con los tratados, pero después no sabemos si estamos en la C o en la D. Hablamos hoy futbolísticamente por un tema de Copa América, pero si estamos en un estadio que no corresponde a lo que la actualidad amerita. Es muy difícil la respuesta. Nosotros peleamos todo el día con eso. Estamos constantemente hablando con las autoridades para que tomen esa actitud de tomar la ISO 17025 como algo obligatorio para los laboratorios. Porque, volviendo al tema que preguntabas antes, nosotros vendemos información, vendemos un papel. Ese papel es fácil de falsificar. Entonces, si no hay una gestión, no hay una norma que haga trazable nuestro trabajo, es muy difícil de justificar. Entonces, es ahí donde uno ve en el mercado una disparidad de precios terrible. Entonces, esa disparidad de precios, generalmente, cuando la gente de compra de las empresas apunta a lo más barato, compra cosas que no tienen calidad. Justamente Patricia Marino planteaba esto. El tema costos y el tema económico dentro del análisis ambiental. Ustedes, como laboratorios, para equiparse, tienen que invertir en equipamiento en dólares, en reactivos en dólares. Es una actividad que, en principio, de costos es cara. Sí, primero, todos los equipos que nosotros tenemos son importados. Porque la norma nos exige que estemos usando la última tecnología disponible a nivel mundial. Los materiales de referencia, es decir, los patrones contra los cuales se calibran los métodos de los equipos, son todos también de origen extranjero, estamos dependiendo siempre de la importación de esos elementos. La Cámara de Laboratorios Caliba ha hecho talleres de estudios de costos para poder entender nosotros también donde estamos parados y eso dio lugar a que la Cámara tenga publicada en su página web precios de referencia de cuánto tiene que costar un análisis bien hecho. Porque cuando uno hace esas compulsas de precios que mencionaba Gonzalo, vemos que hay una especie de nube donde los precios están más o menos, más o menos, 10% alrededor de un valor, y después hay un grupo que está 10 veces menos. Bueno, eso hay que tomarlo como una alarma, ¿no? 10% estamos hablando. O sea, hay gente que está cotizando 10% el valor del costo nuestro. Que en algunos casos es el viático, el valor del viático, porque hay... ¿Y cómo podemos hacer con la autoridad de aplicación? ¿Cómo podemos hacer para entender que eso es, primero, desleal desde la competencia, como ustedes, como Cámara, que es laboratorio, pero también es desleal cuando la industria o cuando nosotros necesitamos tener información para evaluar los indicadores de un proyecto ambiental? Yo creo que hay dos formas en este momento, como lo estuvimos charlando con las autoridades, es, uno, tomar sí o sí como obligatorio que los laboratorios estén acreditados ISO 17025. Esa sería la normativa. Esa sería la norma fundamental. Y, segundo, que creen registros donde los laboratorios se puedan inscribir, puede ser en el Ministerio de Ambiente, puede ser en las provincias, que sean auditados por la autoridad de aplicación para verificar y validar que los equipos con los cuales dicen que trabajan los tengan. Bueno, acá justamente vos hablabas de registros. Y antes en el programa hablamos de la posibilidad de que algunas provincias no tengan esos registros o que no todas las provincias trabajen por igual. ¿Pasa en la República Argentina eso? Sí, pasa. Totalmente. A ver, en la Argentina existe un plan, se llama Plan Nacional de Calidad, que viene ya de varias gestiones presidenciales. Es decir, salvo que es una política de Estado que va con mayor velocidad, menor velocidad, dependiendo de distintas circunstancias políticas. El Plan Nacional de Calidad, el año pasado, elaboró un registro nacional de laboratorios de calibración y ensayo, donde nos inscribimos los laboratorios con nuestras habilidades analíticas para que haya un registro nacional. Porque no solamente en el tema medioambiental, cuando se habla de aumentar la capacidad exportadora de la Argentina de cualquier cosa, el comprador extranjero dice, ¿y quién certifica la calidad del producto? Entonces hace falta un laboratorio que tenga reconocimiento. La norma ISO 17025 que la otorga en la Argentina al organismo argentino de acreditación tiene reconocimiento internacional. Eso dice que el análisis que efectuamos los que estamos acreditados bajo esa norma es lo mismo que si lo hiciera un laboratorio del extranjero. Igual al estándar de calidad. Por eso hay esa diferencia de precio con los laboratorios que están aplicados. Pero Mario, yo entiendo la norma y entiendo que es a nivel nacional. Pero cuando bajo a nivel provincial, no lo puedo cumplimentar. O no lo piden, o no tienen... Por eso, porque acá está el problema, que cada provincia es autónoma de la explotación de sus recursos y de su control y fiscalización. Hoy se está aplicando mucho el tema del compre provincial, o sea, compre su provincia. Claro, pero ¿pueden controlar y fiscalizar esas provincias? Pero hay provincias que no han refrendado la ley de residuos peligrosos. O sea, que ni siquiera refrendan una legislación nacional para la gestión de sus residuos peligrosos, que tiene dentro de sus capítulos el control del agua, el suelo y el aire, además de los residuos, donde establecen valores guía. Entonces, si no tienen ese acuerdo con la legislación nacional, pero tampoco tienen su legislación provincial, es como que queda medio el arbitrio del... Yo no lo veo tan complicado por parte de las provincias generar un registro, porque es más, se aplica hoy, se aplica bastante en algunas provincias, sobre todo las mineras o las petroleras. El tema sería controlar un poco más en la calidad de los laboratorios. Lo que te decía, la ISO 17025, y a su vez auditarlos. O sea, recibir, que nosotros podamos recibir en nuestro laboratorio las autoridades para que evalúen los equipos que tenemos. Cuando vos hablás de auditar, ¿antes había o existía el interlaboratorio? Sí. ¿Eso sigue existiendo? Sigue existiendo, Caliba lo sigue teniendo, pero bueno, lamentablemente no hay o no tenemos en el mercado una cierta cantidad de interlaboratorios que nosotros podamos usar y por lo que nos hace tratar de importarlo, lo tenemos que importar y eso nos aumenta los costos terriblemente. Y entonces yo pregunto, entendiendo lo que hablamos durante todo el programa, hablamos de poco control y fiscalización en las provincias, diría, por ser suave, un poco de falta de bajada federal hacia lo que es política pública ambiental, porque algunas provincias lo hacen, algunas provincias no. Empiezo a pensar si los laboratorios, además de este registro, necesitarían alguna legislación, algún punto de referencia para decir, estamos todos establecidos más allá de la 17.025 en alguna norma o en alguna legislación para poder tener equiparadas las condiciones de trabajo. Porque hasta ahora lo que uno ve es que hay poco control, poca fiscalización y también poca paridad en el momento de cotizar un trabajo. A mí me parece lo más sencillo, que no hay que inventar nada, es la exigencia de que el laboratorio esté acreditado en 17.025. Esa es, digamos, la norma... ¿Quién lo tendría que exigir, Mario, entonces? La autoridad de aplicación, que protocolo... El laboratorio para poder estar... ¿Pero provincia o nación? Bueno, todos, todos los que exijan protocolos del laboratorio. A ver, hay muy pocas cosas que piden acción, la mayoría las piden, los municipios, lo pide o el municipio... La ciudad de Buenos Aires o las provincias, y los municipios piden lo mismo que pide la provincia donde están radicados. Nosotros como laboratorios tenemos que seguir metodologías y normas ya establecidas. La realidad es que nosotros no inventamos nada, nosotros seguimos normas... Sí, sí, son normas, hasta normas y estándares internacionales. Cuando vos acreditas la ISO 17025, vos te estás obligado a seguir la última norma que se aplica en el mundo. Entonces, si la autoridad de aplicación aplica la ISO 17025 en todos sus analitos, en todos los análisis que realizamos nosotros, eso hace que tengamos que estar actualizados, que todos tengamos la misma receta y la misma norma y todos analicemos de la misma manera. ¿Y por qué...? Perdón, y de esto, ¿qué significa la ISO 17025? Significa que el organismo argentino de acreditación audita al laboratorio. Es decir, que el organismo de la provincia que sea no tiene que ir necesariamente a auditar al laboratorio porque ya tiene la auditoría otorgada por el organismo argentino de acreditación. Eso por parte del laboratorio, pero ¿qué pasa cuando en una provincia se presenta cierta documentación que no controla, no fiscaliza? Porque es alta que si el laboratorio está acreditado o no, porque el organismo argentino de acreditación tiene un listado de laboratorio acreditado y qué es lo que tiene, que se llama alcance de la acreditación, qué es lo que tiene habilitado cada laboratorio. Pero no todas las provincias lo piden, Mario. No, ese es el problema. Incluida la provincia de Buenos Aires. Bueno, y eso, incluida la provincia de Buenos Aires. Entendemos que la provincia de Buenos Aires tendría que reestructurar un poco su tema ambiental porque hay algunas disputas a nivel gobierno también, pero el tema es, ¿cómo podemos hacer, entendiendo que hay un Estado Nacional que quiere correrse un poco, achicar el Estado para poder darle libertad a cada provincia que tome su control de sus recursos, su control de fiscalización, cómo podemos hacer para que baje eso a nivel provincial, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente? Podría ser, acá hay un tema muy singular que es, si cada provincia legislara por sí las normas ambientales, se corre el riesgo que alguna dijera o pensara, si yo relajo mis normas ambientales recibo más inversiones. Bueno, que esto es lo que plantea el presidente Javier Milei también, ¿no? Pero si rebaja las exigencias ambientales, eso genera dumping ambiental dentro del mismo Estado Nacional, de distintas jurisdicciones. Sí, iríamos en contra de lo que está yendo al mundo, porque el mundo está yendo para el lado del más control, de más análisis. Yo me sonrío porque lo planteamos recién en el programa, ¿no? Acá inclusive hay una vuelta de tuerca con esto que es, el gobierno nacional dice que la Argentina tiene que entrar en los organismos internacionales, tiene que formar parte de los organismos del primer mundo, y en el primer mundo todas las normas que piden son ambientales, de hecho se empiezan a pedir para muchos productos no mineros, no petroleros, certificados de aptitud ambiental de que no contaminan el aire, que las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores son aptas o que cumplen con la legislación, porque si no penalizan a la Argentina con un dumping ambiental o social. Depende cuál de las dos cosas no se esté haciendo correctamente. Y la manera de demostrar que eso está bajo control es con protocolos de laboratorio acreditado de 17.025. Sí, me queda muy claro, ¿no? Con la 17.025 estarían todos alineados dentro de la norma. Sería un primer paso, más las auditorías de los... Claro, pero sería el primer paso para decir, este laboratorio está dentro de lo que internacionalmente... Y jerarquizaría mucho más el nivel de los laboratorios en Argentina, que no solamente desde el punto... Tenemos que verlo desde el punto de vista ambiental, porque a veces los laboratorios ambientales también analizamos calidad de productos para exportación, que son en base a exigencias que piden el resto de los países para poder exportar un producto. Entonces, ¿qué está pasando? Es que muchos laboratorios se han tenido que achicar, porque la competencia es leal, es tan grande, que no podemos dedicar a acreditar un control de calidad de un producto. Y eso hace que cuando haya que exportar, no hay laboratorios en Argentina que puedan controlar la calidad del producto de exportación. Gonzalo, Mario, muchísimas gracias por la visita. Queda claro que lo que planteamos durante todo el programa, estamos atrás de ingresar o queremos ingresar a la OCDE, queremos cumplir con ciertos tratados bilaterales o multilaterales, y no sabemos dónde estamos parados. O sí sabemos dónde estamos parados y pareciera que estamos dos o tres escalones más. Es decir, que lo que puede jugar Argentina a nivel fútbol, no lo puede jugar hoy a nivel industria o a nivel ambiental.